hola amigos de youtube como andan aquí el gran chovis para esta nueva edición de cmf responde donde no sólo vamos a hablar de cmf sino también nos vamos a involucrar un poco más en lo que es el emf y ustedes dirán chovis te estás confundiendo de letra y yo les voy a decir no estamos hablando de entel media fest que se viene este 5 de noviembre en lima perú vamos a empezar a responder preguntas que tengo aquí la amable gente de producción que en los live me golpea con cosas y aquí cuando grabamos me dan las cosas muy ordenadas y lindas empecemos y aquí mi amiga cal cali cali no tiene acentuación así que voy a presentar que es cal cal arroba mago cds dice el mariachi loco quiere bailar la verdad que la gente de producción es yo estoy muy a mí no me sirve esto producción no me sirve esto yo no sé qué responder qué respondo aquí aquí hay una persona que se llama espana guión bajo cmf que como no hay en el teclado global no en el chanqui es espana pero esta españa y cmf en españa es el nombre de sí cómo están dice arroba club media fest hashtag cmf responde sólo quería decirles que tengo leche de unicornio en la oferta la verdad a ver qué buscan que renuncie y quieren poner al 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 chuyucal que está acá al lado mío de rey quieren a este a este sopenco de rey lo quieren a él lo quieren porque si no yo no entiendo realmente qué son estas preguntas de por por yo realmente no puedo así trabajar qué son estas preguntas a él le queda chico a la corona dice rosita rosita que es arroba guión bajo always qué canción van a usar este año para cerrar el club media fest argentina seguro chaki chaki que calculo que es el cheiki de daddy yankee no en esta edición de club media fest vamos a cerrar con con grandes temas de leo mateoli el polaco o sea vamos a como hacer una gran fusión de eso y también de de kpop va a estar todo metido en pasar el polaco haciendo un tema de de bts a ropa dangereos dangere dan dangere ismail que es llane me dice lo siguiente tiene una como una me parece que se te rompió un poco la corona hashtag corona nueva para chodis arre jajaja con una ojo a teléfinal la verdad que sí 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 le estaba pasando por un momento complicado con mi corona lo cierto es que bueno ya han sido cuatro ediciones del club media fest que se ha tolerado y está un poco vieja no habría que cambiarla por favor quiero que ustedes me envíen sus imágenes de las coronas que quieren que yo tendría que ponerme el reemplazo para esta querida y pequeña y vieja con arroba germán rubius que es lucy jodi y un diamantito esto no tiene nada que ver al cmf pero si un hombre borracho dice si ayer fuera mañana hoy sería viernes qué día es y la verdad lucy creo que la tecnología ha avanzado bastante hasta el punto de que si estás escribiendo esto es porque tenés un dispositivo móvil o una computadora ahí te puedes fijar qué día es no hace falta que esta pregunta acá tengo a arroba fernanda su fernanda me dice espero y chodeis nos traiga algo que sorprender para el próximo año hashtag cmf méxico 2017 nosotros queremos club media fest en méxico si fuese por mí ahora lo tengo acá a mi amigo chuyucal que puede o no lo hayan visto depende lo que haga la gente de producción que se está por ir a méxico yo si fuese por mí lo golpearía lo dejaría inconsciente tomaría su lugar en el avión y me iría a méxico hacer el club media fest mañana mismo es un modo complicado necesitamos el apoyo de todos ustedes de todos los mexicanos de los youtubers de los del público de todos para poder realizar el club media fest lo antes posible nosotros estamos trabajando mucho para ello y espero que todo sea la mejor forma para que podamos traer lo antes posible haciendo la fiesta tan linda que es club media fest acá tengo aflo piques arroba flor que es tres que vamos a lo que se llama flor vásquez dice che y datos argentina no ni ahí me responden bueno flor floppy 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 para que sepas acá mira cómo te estoy respondiendo viste me dijiste que no me no ni ahí me responden ya como te respondo floppy es que querés regresaban que va que va gimnasia y esgrima de buenos aires 10 de diciembre club media fest regresa totalmente renovado titular es muy sencillo estamos preparando cosas magníficas para explotar la galaxia así que quedate atenta con todos los papeles que ahora quedaron en el suelo vamos a hacer magia magia para ti y para toda la gente que quiere ver club media fest en jeva el 10 de diciembre sólo espera un poquito y es y así terminamos esta edición de cmf responde acá con mi amigo el chuyucal hemos notado que las preguntas han dejado un poco que desear creo que podemos hacer algo mejor ustedes pueden hacer mejores preguntas nosotros podemos hacer mejores respuestas cierto y es baby así que esperamos sus preguntas para la aproximación de cmf responde recuerden utilizar el hashtag cmf responde y aquí estaremos nosotros y aquí estaremos nosotros o no o no o no o no apaga la cámara apaga chao